ok una vez más btc cumple con nuestra predicción es esta predicción que se las dejamos en nuestro canal de telegram viene cumpliendo la perfección vamos a ver cómo reacciona el precio por esta zona presten mucha atención porque estoy viendo algunas cosas muy poderosas dentro del pool de liquidez esta es la herramienta de los pools de liquidez la cual ya se las expliqué en este vídeo si todavía no vinieron a ver cómo funcionan los pools de liquidez esta herramienta que yo pago todos los meses para tenerla recuerden venir a mirar este vídeo afortunadamente pudimos anticiparnos a este movimiento qué fue lo que hizo el precio bueno sabemos que el 80 por ciento del tiempo el mercado cripto se mueve por los robots de alta frecuencia entonces estos robots se dieron cuenta de que había mucha gente posicionada en short y básicamente lo que hizo fue venir a liquidarlos fue este gran movimiento que nosotros ya lo veníamos anticipando dentro de nuestro canal VIP y también dentro de nuestro canal gratuito que por cierto te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo vamos a ver cómo reacciona el precio a esta zona al máximo que tuvo anterior pero estoy viendo algo sumamente interesante dentro de esta herramienta de pago dentro de estos pool de liquidez lo que estoy viendo es algo algo fuerte btc en cualquier momento va a tener seguramente un movimiento agresivo ya sea al alza o a la baja obviamente los voy a a mantener actualizados pero lo que sí estoy seguro de que vamos a ir a buscar estas zonas porque porque siempre que vemos zonas que son de color rojo de color rojo de color anaranjado todas estas zonas son zonas donde hay mucha liquidez y donde hay stop loss yo ya el otro día les expliqué que dentro de los pools de liquidez nosotros lo que vemos son todas las órdenes de trading que ya están abiertas o sea la gente está con operaciones abiertas y tiene el stop loss en estos precios entonces para mostrárselos de una forma más clara les voy a decir esto hay muchísima liquidez de esta forma es decir los pools de liquidez nos están mostrando mucha liquidez por esta zona así que es probable que el precio venga a liquidarlos para poder llevarse el dinero cuando cuando hay liquidaciones masivas los brokers se llenan los bolsillos y también podemos ver que hay gente que está posicionada en short estas son posiciones que que ya vienen hace tiempo abiertas como pueden ver hay muchísima liquidez por estas zonas entonces cuáles son las zonas de mayor importancia a donde el precio podría ir a liquidar son estas zonas los 23k los 22 700 y también tenemos zonas por abajo grandes zonas con mucha liquidez acá por los 20k bien si ustedes todavía no saben cómo es que funciona esta herramienta les digo nuevamente les recomiendo que vengan a ver este vídeo y también por supuesto les recomiendo que vengan a suscribirse al canal bueno por otro lado estamos acá en la cuenta del copy este es el día número 10 de la cuenta ya le hicimos un 11 por ciento de profit ustedes pueden venir a ver acá todas las operaciones abiertas en tiempo real totalmente transparente y también pueden venir a ver el historial de trading precio de compra precio de venta y todas las órdenes que estamos haciendo volvemos nuevamente con btc les digo que ahora en estos días tenemos noticias importantes sobre las subidas de tipos de las tasas de interés así que vamos a estar atentos a eso los voy a mantener actualizados fíjense que acá hay una zona muy importante los 22 800 22 700 así que esta zona es una zona a tener en cuenta que los robots de alta frecuencia podrían venir a visitar podrían mover el precio hasta estas zonas y también la zona de los 20 acá hay muchísima liquidez mucha liquidez por acá que son operaciones abiertas que ya están hace tiempo pero fíjense como los pools de liquidez nos van marcando todas las zonas a donde el precio va a liquidar fíjense todas estas zonas son liquidadas ya fueron liquidadas y acá tenemos una zona muy importante de liquidez bien si nosotros venimos a ver este instagram que se llama Binance Futures Liquidations nosotros podemos ver todas las liquidaciones por ejemplo acá acá se liquidaron 140k a los short de GMT acá liquidaron mucho dinero a los que estaban en short en Solana acá liquidaron a los que estaban en short en Bitcoin igual ustedes pueden venir a ver este canal el tema es que una vez que ustedes ven este mensaje ya están liquidados es decir nosotros nos anticipamos con esta herramienta nos anticipamos a las liquidaciones lo que vemos es donde están los stop loss de los short acá vemos que hay muchos short podemos ver que hay mucha liquidez los shorts están posicionados así así que que no les extrañe que el precio vaya a liquidar estas zonas estas zonas de los 22.700, 22.800 y bueno acá dentro de este telegram si quieren les dejo el enlace pueden venir a ver todas las liquidaciones el precio de liquidación y la cantidad de dinero yo lo que me fijo a veces es cuando hay muchas liquidaciones por ejemplo veo que hay mucho volumen de liquidación en alguna moneda voy a ver la gráfica a ver si ya puede empezar a subir de nuevo o a bajar es decir si veo que hay mucho dinero liquidado en una moneda veo si hay una posibilidad de rebote y nosotros nos venimos anticipando del precio de los movimientos con esta herramienta que si ustedes la quieren venir a utilizar pueden venir a comprar el plan para poder utilizar la herramienta si ustedes compran alguno de estos planes si ustedes compran alguno de estos planes con mi enlace de referido que se lo dejo en la descripción del video ustedes van a poder recibir un 10% de descuento adquiriendo cualquier plan de todos estos bueno siempre yo siempre siempre les dejo en la descripción de mis videos mi correo electrónico por si me quieren enviar un correo alguna propuesta también les dejo mi único enlace a mi único telegram personal y también por supuesto están todos invitados a nuestro canal de señales donde todos los días estamos compartiendo señales de trading de alta precisión el otro día enviamos una señal de mask y tuvimos suerte con la señal bueno en realidad estamos haciendo análisis técnico y nos estamos también ayudando de indicadores y herramientas que son de pago herramientas totalmente poderosas y bueno por supuesto si ustedes quieren seguir nuestra cuenta de copy en la descripción del video tienen todos los pasos por si quieren venir a seguir nuestra cuenta del copy les mando un fuerte abrazo mi nombre es Marcos me despido nos vemos como siempre en el próximo video chau